Y ahora, damas y caballeros, nuevamente con ustedes la sensación del trópico, Alma Luz, que cantará un ballet. En los tabores de mi cuba hay emoción, en los tabores de mi cuba hay emoción, cuando lo suenan con requinto y con sincerro, su bomba bomba me llega hasta el corazón. Cuando lo suenan con requinto y con sincerro, su bomba bomba me llega hasta el corazón. Pumba, pumba, pumba Ya llego tu rumba Pumba, pumba, pumba Ya llego mi rumba Se toquen para echar cosas a tu gas Y mover mi cadera con tu rumba Al compás de los mueros que hacen poder Pumba, pumba, pumba Ya llego tu rumba Pumba, pumba, pumba Ya llego mi rumba Pumba, pumba, pumba Mira, mira, mira rumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Mueve la pintura negra linda Te quiero mirarte y se va Pumba, pumba Ya llego tu rumba Pumba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!